Fábulo Ancestral Sueño hecho verdad Belleza y piedad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre estrella Siempre sin pensar Siempre existirá Una verdad Ve que el sol saldrá Fábulo Ancestral Canto celestial Es tan singular Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Siempre como el sol Surge la ilusión Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches